La experiencia de migración está en el aire, atención República Dominicana, aquí está la doctora Cecilia Medina, ¿cómo está usted doctora? Muy bien, muy bien, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Sabe que a mí no me gusta presentar a nadie, a la doctora yo la presento con ese orgullo, ¿entiendes? Por dos razones. ¿Por cuáles dos razones? Por la experiencia de la economía. Ok. Más por la última que por la primera. Ok, ok. El nivel, el nivel, no hay niveles, hay niveles, niveles, eso se nota. Sí, sí. Y anda hoy reforzada con mi amiga Carla. Protegida, protegida. Sí, 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 anda protegida con mi señora Carla. Que ayer recibió su placa como médico interno, la felicitamos a Carla. Sí. Se siente bien, ¿verdad? Sí, sí. Está muy orgullosa, ¿verdad? Porque en algún momento no está usted trabajando ya y todos los millones que se ganó. Se quedó ahí y la Martín de Carla. Ella está enfocada. Miren lo que es la suerte. No. Yo sigo trabajando para lo mío y ya Carla puede mantenerlo a ustedes. Todavía todavía. Con lo que dejó. Y si el otro economista sigue, porque el otro Carlito es un economista. Ese economista. Ese economista. Sí, ya empezamos. ¿Qué tema tenemos? ¿Qué tema tenemos, licenciada? Vamos a hablar de cuando un ciudadano tiene un hijo fuera de Estados Unidos, ¿qué hacer? Hablamos la semana pasada de cuando ese hijo era adulto. Ahora vamos a hablar cuando es menor. ¿Qué se puede hacer? En ese caso, se llama reporte consular de nacimiento en el extranjero y se necesitan ciertos requisitos. No basta solamente con que su padre o madre sea ciudadana, sino que hay otros requisitos que cumplir. El primero, ya lo mencionamos, que el padre o madre sea ciudadano en el momento de ese menor nacer. Segundo, sumamente importante, que ese padre o madre pueda demostrar que ha vivido en Estados Unidos por cinco años antes de ese menor nacer. Atención aquí. No necesariamente deben ser los cinco años consecutivos antes del nacimiento. Me explico. Si el menor nació en el 2022, no necesariamente esos documentos deben ser del 21, del 20, 19, etc. No. Cinco años en algún momento de la vida de ese ciudadano o ciudadana puede ser incluso de menores, que le voy a dar idea ahora de cuáles documentos. Pueden ser de menores, pero dentro de esos cinco años, dos deben ser después de los 14 años. Esos documentos pueden ser certificaciones escolares, pueden ser certificaciones religiosas, ya sea bautizo o cualquier documento oficial de una iglesia. Pueden ser récord médico, pueden ser incontaje, inclusive que sus padres hayan reportado por él, no necesariamente de él mismo. Pueden ser, por ejemplo, alquileres de una vivienda o de un apartamento. Pueden ser cualquier documento que demuestre. Exactamente. Cualquier documento que demuestre que vivió en Estados Unidos, ese es el requisito. Entonces, fíjense qué pasa. Mucha gente me dice, oh, el padre de mi hijo es ciudadano, pero nunca ha vivido allá. No se puede, entonces, transmitir la ciudadanía desde aquí con ese reporte, que es sumamente fácil, que en una cita, claro, hay un proceso previo, pero que en una cita se puede hacer. En ese caso, entonces, tendría ese padre que hacer una petición, ir a los Estados Unidos y ese menor entrará antes de sus 18 años y ya en Estados Unidos le puede transmitir la ciudadanía prácticamente inmediatamente. Pero tendría que ser primero residente y luego entonces transmitir la ciudadanía. Aclaración aquí, que muchas personas me preguntan, no puede ser con una visa de paseo. No se puede pasar de visa de turista a ciudadanía. Tendría que ser residente, tener ambos en Estados Unidos un domicilio en común y luego ya esa persona sí puede transmitirle la ciudadanía siempre que entra a los Estados Unidos antes de los 18 años. Si entra después, tendría que solicitarla por sí mismo el hijo y no a través del padre. A través del padre. Entonces, tengan en cuenta esto. Otra cosa. 18 años, licenciada, no 21 allá. 18. Porque en este caso es con la edad de República Dominicana. Exactamente. Perfecto. Otra cosa a tomar en cuenta es, como les dije, los documentos de 5 años que hay que probar que ese padre vive allá son fundamentales. De hecho, se envían antes de tener cita. Toda esa documentación se debe enviar antes, mientras más joven se hace ese proceso mejor. Es decir, cuando se espera que ese joven tenga 16, 15 años, 14, más documentos le pueden solicitar. Otra cosa a tomar en cuenta es que se necesita documentación del embarazo, nacimiento de ese menor. Pueden ser récords de médico, puede ser también alguna sonografía que haya guardado. Y si no lo tiene y lo ha votado, debe ir a esos centros donde se hacía la sonografía, etcétera, hospital, y solicitar una certificación de que se trataba durante el embarazo en esos centros. Eso es fundamental. Y como les digo, todos esos documentos antes de tener cita hoy en día, se deben enviar, se envían. Ellos evalúan y te dicen si tu caso procede o no. Si procede, te envían la cita. Si no procede, te indican qué le falta para que pueda proceder. Recuerde, recuerde, la doctora está en el 809-241-3363 en las oficinas ejecutivas de Plaza Che. Escríbanlo, 809-241-3363. Ese es el teléfono para su cita, para que ella le reciba ya y le busque solución al problema migratorio que usted tenga. Y voy a decir que para evitarse esos inconvenientes, vaya donde la licenciada, porque es un proceso bastante delicado. Vamos, tenemos preguntas que nos han enviado a través de las redes sociales y nuestro canal de YouTube. Adelante inmediatamente, producción. Saludos, licenciada. Tengo una inquietud. Cambié mi pasaporte debido a deterioro y tengo una cita para junio. Debo actualizar mi información ya que el nuevo pasaporte tiene un número diferente. ¿O debo llevar ambos pasaportes a la cita? Bien, si cambió el pasaporte por deterioro y está, por ejemplo, ya que físicamente muy, muy deterioro, que no existe. En ese caso, tendría que llevar además de la libreta de pasaporte deteriorada y efectivamente la renovación sería por deterioro. Lo marca a sí mismo cuando se está haciendo la cita. Te dice que cuál es el motivo de renovación de ese pasaporte. Que pueden ser cambios de data, expiración del pasaporte, deterioro, etcétera. En ese caso, sería bueno que además llevar a una certificación, puede ser, por ejemplo, del Departamento de Pérdida y Robo de la Policía. Si está muy deteriorado y no tiene, que no se le vea el nombre en ese caso. Si está deteriorado, pero se ve algo. En ese caso, puede llevar, aparte de su cédula, una certificación que otorga la junta de cuando esa persona obtuvo su primera cédula. Le acompaña su acta de nacimiento, su cédula y esa certificación. Pero no hay forma ahí de cambiar el número en la cita, sino ese proceso que usted dice. Bien, vamos a la segunda. Ahí está. Saludos, licenciada. Tengo una inquietud. Cambié mi pasaporte debido a deterioro y tengo una cita para junio. Debo actualizar mi información ya que el nuevo pasaporte tiene un número diferente. ¿O debo llevar ambos pasaportes a la cita? Debe llevar ambos pasaportes. Y aclaración aquí. Cada vez que se renueve el pasaporte, sea de este país o de otro, cambia el número. Cada vez, cada vez, cada vez. Tengan pendiente eso. Por si tienen que corregir o tienen un formulario ya lleno y en el proceso cambia el pasaporte, tendrían que cambiar el número. Cambia el número de pasaporte, fecha de emisión, fecha de expiración. Siempre. Ok. Excelente, licenciada. Muchísimas gracias. Reiterando el número de teléfono, 809-241-3363. 809-241-3363. ¿Te ha llamado mucho allá? He llamado, he llamado. También le escribo directamente al número de WhatsApp de la oficina. Y a veces voy también. Y le consigan visa también. También, claro. Pues yo la tengo la mía, gracias a la licenciada Cecilia Medina y a Nelson Javier. Nos vemos mañana, nos vemos mañana. No perdemos. Gracias, licenciada. Hablamos. Hablamos. Hablamos.